Oye te esto tonto, tu rap es como el poto, abierto pa' la gente pero huele asqueroso No sigas mas morocho, no te pongas baboso, o se tira como te quema el culo Y como les explico a estos perigos, que las calles se transforman en un vicio Que el gico es una meta que lleve a los laberintos Porque así se aprende, con experiencia y otra vez se apura pata a los hijos Tranquilo mijo, dejamos de ser niños para convertirnos en hombres Y llevar bien puestos nuestros pantalones, a la hora de los cubos se esconden, si hacen cabrones Esto es pati cabrón, que le damos color, de nueve mil orientes esta mi zona Tengo la solución, chécate mi flow, dime ahora quienes son los que controlan Esto es pati cabrón, que le damos color, de nueve mil orientes esta mi zona Tengo la solución, chécate mi flow, dime ahora quienes son los que controlan Quienes pasarse la peligro, la arraña, mastiga la perra, no sea ridícula ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué dispasa la araña? Aquí estamos los capos, los bravos, con gileno y mano, calidad del barrio, lo demostramos Vos soy el chido, plantilla y estilo, acá hay un cochino Los pollo no tienen base pa' compararse, te pido que pusimos la firma en tus calles A un hueco en el que sale, de tus cochinos quieren ser mis rivales Chichipro, chichipro, quieren que cante de nuevo, de Roberto no duelo, hasta tu cuerpo dirá O en el suelo, salgan de juego, sale algo por pedazos de nueve mil orientes Directo al hueso, puro corte del cruceo Esto es pati cabrón, que le damos color, de nueve mil orientes esta mi zona Tengo la solución, chécate mi flow, dime ahora quienes son los que controlan Esto es pati cabrón, que le damos color, de nueve mil orientes esta mi zona Tengo la solución, chécate mi flow, dime ahora quienes son los que controlan